Este corrido lo dedicamos para toda la raza bisbolera hasta Los Ángeles, California También para toda la plebada de la Culiacán Recursos Échale, suena Julio Urias Hay en el 96, en agosto 12 para ser exacto Hospital en Culiacán se escucha el llanto De un varón que grandes cosas iba a hacer Y con un ojito malo, no importaba porque tiene corazón Fue creciendo en esas ligas de béisbol Donde siempre su talento se notó Es un titán y le costó mucho sudor Llegará donde ha llegado Lágrimas de él y de sus padres derramaron Pues mucho esfuerzo ha costado Su sueño poder lograrlo Agradecido con Dios está de la vida Pues en lugar de un ojo bueno Un brazo izquierdo ha regalado Y con mucho respeto Y los sueños sí se cumplen Porque traemos el ingrediente viejo La receta Ahora picha en grandes ligas Y vaya que ha recorrido muchas millas Tiene ejemplo en la lomita Se le mira Tira recta, tira recta, cambio slider y un curvón Con lo bueno viene lo malo Las envidias y las falsas amistades He aprendido y valorado, miro adelante Llevo humildad y esa se la debo a mis padres Un brazo izquierdo lanzará y vencerá Al que se me ponga enfrente Mi esfuerzo siempre voy a dar para ganar Títulos van a llegar Y a México llevo en la mente Se despide el orgullo de Culiacán Que los doyers van a lanzar Y en Los Ángeles mi gente Culiac está presente